Sí, dígame. Hola, muy buenas. El señor Fernando... Sí, soy yo. Hola, estupendo. Mire, le llamo del seguro de la inmobiliaria por el tema de la caldera del piso, que ya fue solucionado el problema. Sí, efectivamente. Le cuento, ¿el fallo es un fallo de mantenimiento que ustedes pueden haber solucionado perfectamente? Perdóname usted, pero yo no estoy totalmente de acuerdo con lo que usted está diciendo. A mí me suena a excusa directamente que ustedes me digan a mí que es una falla de mantenimiento cuando yo hice absolutamente todo lo que me dijeron que hiciera. Es que las cosas funcionan así. O sea, antes de usted molestar a la inmobiliaria, de usted molestar a nuestro seguro, usted se tiene que ejercer... Molestar a la inmobiliaria. Mire, lo que yo tendría que hacer es demandar a la inmobiliaria y exigirle los 10 días de hotel que tuve que pagar porque no me podía mudar... ¿Pero qué vas a denunciar? No, primero, tú no me tienes que tratar a mí de tú porque yo no te he dado esa actitud. Sí, y la conversación que tenemos grabada de tu mujer, ¿qué? La conversación de mi mujer la tengo yo también grabada. Amenazando la inmobiliaria. Por supuesto, porque usted me está diciendo a mí que es culpa mía, por Dios. No. ¿Esto es el colmo? Amenazando su mujer, Mara, a la inmobiliaria. Sí, señor, sí, señor, porque la inmobiliaria que me alquiló un apartamento y me dijo que tenía calefacción, yo no la pude usar. Vergüenza. Y la gente de la... Vergüenza, sin vergüenza son ustedes. Vergüenza me daría a mí estar con una mujer así. Mire, hágame el favor y cuelgue la conversación. Yo voy ahora mismo para la inmobiliaria. Vamos a tener una conversación. Sí, dígame. A ver, Calderas, que se ha cortado. ¿Cómo que Calderas? ¿Tú nos respetas o qué? ¿Qué te pasa a ti? Mira, yo tengo que cobrar la mano de obra, el traslado y la pieza. Son 480 euros que yo tengo que cobrar, que eso lo hemos pagado nosotros, el seguro. Ajá. 480 eurazos que te va a tocar pagar a ti de vellón. Señor, está usted muy equivocado y le vuelvo a repetir, no me trate de tú. Tú vas a pagar lo que yo diga. Adiós, muy buenas, amigo mío. Vas a hablar con mi abogado y él será el que te va a decir... Pero qué abogado, pero qué abogado. Sí, sí, efectivamente. ¿Pero qué os pensáis? Que esto es España, ¿eh? Sí, yo sé, claro que es España. Pues aquí mandamos nosotros, el seguro manda. Se te va a caer el pelo, pero vamos a ver de dónde vas a sacar los 400 y pico. Pues lo vas a tener que pagar tú, porque si no lo que hago yo es cortarte la luz, te corto el agua, te corto todo, te quedas sin calefacción, te quedas sin caldera y sin nada. Mira, vas a cortarme lo que quieras más. Esto va así. Tú te vas a enterar, no te preocupes, no hay ningún problema. ¿Pero vosotros qué creéis que es esto, el oeste o qué? Adiós, que te sursan. A ver, Fernando, diviértete de una broma, bienvenido a España, tío. Es la madre que te echó. Lograste subirme la tensión, ¿oíste? Que soy Tony Martínez de Levántate y Cárdenas. Te felicito, estuvo muy bien y el cabronazo de mi hermano ya verás tú. Un saludo para Tony Martínez de Levántate y Cárdenas. Me habéis cambiado el día, porque ya este es el tema del día.